Comisión 3, la taxonomía de estudios clínicos en el contexto de la medicina, saben evidencias o el resto de conceptos. El día de hoy vamos a enfocarnos en todos los estudios experimentales, pero como tal ya me han presentado, lo único que tengo que agregar acá es que no presento un conflicto de interés para la sesión del día de hoy. Así que podemos seguir comenzando. Vamos a tener este pequeño temario, es un temario relativamente corto. Realmente quiero que se acuerden de la palabra clave de esta sesión. Con palabra clave me refiero a la palabra que nos permite vender la sesión, ya no confundir con otro tipo de palabra clave, ya ojo con ese dato. Entonces, normalmente los estudios que más nos importan, quedándonos primero en esta diapositiva, son los estudios empíricos, los estudios de intervención. Estos son los que mejor valor tienen, son los que de pronto mayor evidencia aportan y son también los que más confiamos de manera preliminar. Más allá de eso están las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, asumiendo que estén bien hechos. Pero esos estudios de por sí no valen nada si lo que los sustenta, es decir, los estudios primarios no están bien hechos. Entonces, en esta sesión vamos a estar viendo principalmente esto. ¿Qué son? ¿Cómo surgen? ¿Cómo se leen? ¿Cómo se redactan? ¿Y cuáles son las magnitudes que principalmente le tenemos que prestar atención? Todo eso y finalmente vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas bien cortitas, bien puntuales en ese contexto. Bueno, primero que nada, a ver las generalidades. Seguramente ustedes han estado viendo algunas sesiones anteriores y también las que les siguen tienen algo que ver con este pequeño mapa. Nos vamos a concentrar principalmente en esto, los experimentales, para poder saber principalmente cómo es que esto se hace. Primero vamos a ver cómo salen o cómo surgen estos estudios. Como ustedes sabrán, uno tiene que ver una idea de investigación, a partir de esa idea hace tu hipótesis y en base a eso tú la pruebas. Pero los estudios experimentales tienen la ventaja de poder controlar eso a lo que el paciente está expuesto, ¿no? Y debido a que lo están controlando, se le conoce como estudios de intervención. Se supone que para poder probar que este es un efecto independiente del operador, es independiente del operador tal cual, uno tiene que aleatorizar, ¿no? De esa manera tú puedes notar que como no sabes, entre comillas, quién recibió y quién no recibió tu tratamiento, pues se supone que el efecto debió ser el esperado, o el que se supone que tendría que haber dicho en la literatura, o si no fue el caso, en cualquier contexto se puede confiar en los resultados. Bueno, básicamente es eso. Es lo mismo que cualquier otro tipo de estudio, pero su complejidad es mucho más grande. Entonces, veamos un último dato. Como les he comentado, la palabra aleatorización es lo que nos define en un estudio experimental, ya que esto va a generar uno de dos resultados. Un ensayo, o mejor dicho, un estudio controlado aleatorizado, o un estudio controlado no aleatorizado. A estos últimos también se les conoce como cuasi-experimentales. Hay una intervención, igual tienes una serie de grupos que puedes controlar, puedes hacer análisis de sus grupos posteriormente, pero lo principal es que allí no se ha aleatorizado nada. Hay contextos en los cuales esto no se puede hacer, ojo, es decir, donde no puedes hacer aleatorización, pero ya lo vamos a cometer más adelante. Bueno, primero que nada pasemos con a qué nos relacionamos con aleatorización, o qué ventajas nos trae esto. Bueno, cuando tú aleatorizas, puedes tener dos grupos en particular, un grupo que sí va a estar aleatorizado, y un grupo que no está aleatorizado. Cuando tú estás aleatorizado, estamos hablando de un experimental puro. Cuando no estás aleatorizado, estamos hablando de un cuasi-experimental. En cualquiera de los dos casos, se pueden tener determinados grupos en particular. Tienes un grupo de intervención, un grupo que no recibió la intervención, y en base a esto tú puedes empezar a analizar ciertos resultados. Algo que no lo vamos a tocar mucho acá, en este ejemplo que es algo mucho más avanzado, es que los tipos de ensayos controlados aleatorizados también pueden ser diversos, ¿no? Vamos a tocarlos en una de lámina posterior, pero al menos para poder consolidarlos acá. Ustedes pueden tener estudios que hagan un cruce, un estudio cruzado. Es decir, el grupo que inicia de materia experimental se vuelve no intervencionado o no intervenido, y el grupo que no fue intervenido ya se vuelve un grupo experimental. Esto no se hace en todos los casos, esto tiene complicaciones, esto tiene implicaciones. Normalmente no es algo que vayamos a ver muy a menudo, y por lo general no suelen ser parte de estudios en los cuales se haya aplicado un fármaco, sino de repente alguna intervención no farmacológica, de repente un dispositivo, quizá, entre otros, ¿no? Pero bueno, ustedes ya lo tienen acá. Recuerden, al cuide la investigación. A mayor rigor, mayor complejidad. Y esa complejidad de tres tipos, ¿no? Por un lado, metodológica, es decir, cómo tú puedes asegurar que lo que has hecho es lo que tú estás diciendo en tu redacción. La segunda es económica, es decir, una rigurosidad más grande, chicos, implica que el estudio, por lo general, dure más tiempo. De repente habrán leído en unos artículos, por ejemplo, sobrevida a los tres meses, sobrevida a un año, sobrevida a los cinco años, dependiendo de la intervención y también del contexto que haya tenido el paciente o la condición que se presentó antes de hacer esa intervención, varían mucho los números. En el caso de COVID, por ejemplo, en diversas intervenciones farmacológicas que fueron aplicadas básicamente como estudios observacionales, pero que tienen una relación causal gracias a la propensión de riesgo, tenían este problema, ¿no? Necesitábamos una respuesta ya, no podíamos esperar, pues, diez años, ¿no? Para tener la mejor evidencia posible. Entonces, eso lógicamente hizo que cuando salieron estudios rigurosos en términos de tiempo, cierta efectividad clínica vista antes por estudios muy bien hechos, pero con un tiempo muy corto, se viera mermada y disminuida, ¿no? Entonces, eso sí les quiero comentar. Cuando tú quieres incrementar el rigor, la complejidad aumenta en cualquiera de las tres variables, ¿no? Con lo que refiere a la económica, implica que como el estudio dura más tiempo, tienes que gastar mucho más dinero. Dinero en varias cosas, ¿no? Dinero en equipos, en pagar el personal, en de repente comprar alguno que otro equipo para el análisis, entre otras cosas. Y un tercero que, digámoslo así, tiene que ver con algo que en teoría debería ser lo primero y de lo que hablemos en cualquier trabajo de investigación, que es la ética. Por consideraciones éticas, de repente algunos estudios pueden no necesariamente ser realizados, por más de que tuvieran un beneficio entre comillas sustentado. Por poner un ejemplo, si yo quisiera experimentar en humanos inoculándoles una enfermedad para ver las características clínicas de una enfermedad extremadamente rara, nadie me la aceptaría, ¿no? Pero si tiene un beneficio, tiene un beneficio, pero la ciencia no debería aplicarse de esa manera. Por eso les comento, cada vez que tú incrementas el rigor, también incrementas la complejidad. Esto es independiente, ojo, de si es un estudio experimental o cuasi-experimental. Pero bueno. Ahora veamos el primer tipo de trabajos, los que son los ensayos controlados aleatorizados. Quizás se confundan un poco con ECA, de ensayo clínico aleatorizado. Digamos que sea su chapa, como su sobrenombre. Normalmente utilizamos el término de controlado principalmente. Motivos hay varios, ¿no? El cuadro que tenemos aquí, el azulito, pensemos que es como una población. Entonces nosotros vamos a darse un consentimiento y eventualmente haremos una aleatorización. Digamos que este es un cuadro que se completa con un poco de imaginación y que finalmente terminará completado con los mismos cuadros de la diapositiva. Luego de hecho, la aleatorización, veremos algunos datos adicionales, pero veremos este último dato. Primero que nada, tendremos una población blanco, la población en la que se supone en la que nosotros queremos aplicar los resultados de un trabajo. Tendremos a los potencialmente elegibles. Por ponerles un ejemplo, si yo quiero hacer un estudio sobre empaglifosina para personas que tengan diabetes y quiero ver desenlaces cardiovasculares renales y disminución de la mortalidad, si bien esa es la población blanco, con elegibles, digamos, yo haré criterios de inclusión y exclusión para hacer una población, uno, lo más sana posible, o dos, lo más acorde a las condiciones ideales que estoy planteando. De allí que, aunque la población elegible, que sea la población de estudio en particular, no sea necesariamente muy similar, supermergible, igual a la población blanco. ¿Visto por qué se hace? ¿Y eso qué implicaciones trae también? Que esto puede plantear ciertas limitaciones para aplicar determinadas dosis farmacológicas, ¿no? Por ejemplo, una población que casi nunca se estudia, ¿cuál es? Los geriatras. Bueno, no al geriátra especialista, sino me refiero a la población geriátrica. Esa población, por lo general, suele ser excluida del análisis de los estudios. Dos, suele no ser incluida en el estudio en sí. Porque, me viene el porque, la mayoría de estudios lo que busca es, normalmente, ir a la población blanco objetivo, que no suele ser, pues, un paciente geriátrico. Dos, a veces puede ser una empresa farmacológica quien financió el estudio y quiere no malograrse mucho los datos con personas que probablemente no tengan un buen desenlace. Y esto hace, pues, que uno tenga que estar casi, casi que adivinando, ¿no? La dosis farmacológica cuando se le tiene que administrar a un paciente geriátrico. Peor todavía, si lo quiere estratificar ya dentro de sus propios estratos de vida, ¿no? Nonagenario, octogenario, entre otros. Eso lo vuelve complicado. Muy, muy, muy complicado. Si ya de por sí la edad es un factor viejo para la mortalidad, ya imagínense cómo difícil es tratar a un paciente que tiene comorbilidades, tiene alto riesgo de mortalidad, de repente tienes un fármaco que le puede ayudar pero por la condición que tiene no le puedes adivinar, entre comillas, o dar una administración adecuada del fármaco, ¿no? Ahí es donde viene la experiencia clínica y si de repente han visto esto antes o lo verán después dentro de la epidemia de la evidencia, nuestra opinión de experto o nuestra propia experiencia no es precisamente lo más valorado dentro de toda la cantidad de estudios que se pueden tener, ¿no? Pero bueno, cuando uno tiene de estas personas elegibles, de ahí tú sacas una muestra porque lógicamente los elegibles puedes tener miles y miles pero no vas a analizar a todos y simplemente sacas una muestra. Aquí es un pequeño recordar de cómo se hace un estudio pero mucho ojo con eso, ¿ah? que el hecho de que nosotros estemos repasando esta parte no significa que no se aplique directamente en un trabajo. Normalmente nosotros, o sea, deteníame acá un poco, normalmente nosotros no estamos acostumbrados a leer críticamente un artículo, es decir, nosotros estamos confiando que esté bien hecho, ¿no? Si lo hizo la AJA, la ADA, la Sociedad Europea de Cardiología, de repente Gina para Asma, entonces difícilmente este tipo de artículos que por lo general ya suelen ser guías de práctica clínica están mal hechos, ¿no? Es bien, bien, bien difícil, pero por ese motivo cuando nosotros nos enfrentamos a una situación clínica en la cual no tengamos nuestras queridísimas guías de práctica clínica altamente revisadas, ahí es donde solemos meter la pata. Hay varios estudios, como veremos ya casi el final, que no te hacen un muestreo adecuado y por lo tanto ya no lees el estudio porque ya lo descartes, pero hay muchas personas que no leen nada de esto, o sea, ni saben qué es una muestra, no sabían que había que tener un consentimiento y por lo tanto el que no haya habido eso implica que el estudio tiene un alto riesgo de sesgo y que tú como tal no deberías estar utilizando ese estudio para justificar alguna práctica en particular, pero igual lo vas a hacer porque como no sabías los principios metodológicos, frito, frito, pescadito. Entonces nunca se olviden de eso, uno tiene que conocer muy bien cómo funciona el diseño de un ECA para más o menos, porque de ECA hay un montón de hecho, no solamente lo que se ha comentado, en teoría deberíamos de poder confiar en lo que le sigue, el proceso metodológico por el cual analizaron los datos y un montón de cosas. Pero bueno, volviendo al caso de este mapa, entonces hicimos una muestra, hicimos una autorización y tendremos un grupo experimental y un grupo control, que es básicamente el que no recibió nada, recibió un placebo o recibió el tratamiento estándar. Ahí viene otro problema, hay ocasiones, principalmente en estudios que se hacen en Estados Unidos, por eso le hace mucho la parte de financiamiento, en donde para validar el uso de un fármaco y ver su eficacia clínica, suelen tener como grupo control a un grupo que recibió el placebo y no el tratamiento estándar. ¿Cuál será la conclusión? Bueno, pues que el fármaco que la empresa estaba probando es mucho mejor que no recibir nada. Bastante lógico, ¿no? Pero si hubieran hecho una comparación con el estándar de tratamiento, pues ahí de repente no hubiera salido tan hermoso que digamos. Pero bueno, solamente se pueden dar cuenta de eso con tan solo leer la contribución de financiamiento, ¿no? ¿Quién financió el estudio? Si es que lo pusieron, si no lo pusieron, es otro problema. Pero bueno, en cada uno de los grupos, tanto experimental como control, van a tener dos cosas iguales. Es decir, uno que va a presentar el desenlace, otro que no presentará el desenlace y lo mismo para el lado de abajo. Esto es importante, sí, sí, es muy importante porque cuando nosotros queremos replicar este trabajo o querríamos pensar en extrapolar los resultados, querremos pensar entonces en quién tuvo la exposición o en este caso la intervención, ver el porcentaje de aquellos que presentan el desenlace buscado. Si es un desenlace negativo, pensaríamos que el grupo experimental no lo debería de presentar en mayor medida. Si es un desenlace positivo, como por ejemplo aumento de la sobrevida después de la intervención farmacológica o quirúrgica, deberíamos pensar que el grupo experimental lo presenta en mayor medida. Y todo lo contrario para el caso del grupo control. No hay mucho problema con eso, ¿no? ¿Cómo se ve eso en un artículo? Bueno, podemos buscarlos en resultados, principalmente las tablas ayudan un montón. Si no las encuentran, búsquenlo en materiales suplementarios, nunca está de más encontrarlas allí. Una aplicación relativamente más práctica de la investigación es que esto, cuando es un estudio clínico o un estudio de intervención o mejor aún si es una revisión sistemática y meta-análisis muy bien estructurada, les permite justificar la incidencia, prevalencia o proporción del efecto para hacer algo llamado muestreo, que es justamente lo que estamos viendo acá, para ver qué tan efectivos sería en una población en particular. Para terminar esta diapositiva, la aplicación directa más útil de esto es el famoso NNT, número necesario tratar. Disculpen. Para no ser el cuento largo con el NNT, pensemos en un fármaco, aspirina. Pensemos que es un NNT para determinado desenlace de 10.000. Claro, más de uno acá conocerá los efectos directos de la aspirina, pero tiene otros más. Entonces pensemos que para uno de estos desenlaces necesitas 10.000 tratados para ver un solo desenlace. Si tú eres el Estado y tú compras el fármaco, vas a querer hacer un riesgo costo-beneficio, ¿no? Para ver qué tan acorde te sale pagar por 10.000 medicamentos para tener una sola persona tratada o en el mejor de los casos que le ha salvado la vida. Muy importante, ¿no? ¿De dónde suelen salir estas estimaciones? Pues de estos estudios. Pero estos estudios, ojo, no te suelen calcular esa magnitud, eso se calcula después. No es necesariamente algo relacionado a los resultados del estudio, esto tiene otra forma de trabajo, pero quizás es una de las aplicaciones más directas en la salud pública. El NNT es algo muy, muy, muy usado en la evaluación de tecnologías sanitarias. Pero bueno, sigamos con la siguiente diapositiva. Las magnitudes calculables más comúnmente comunicadas o mayormente calculadas son dos, el riesgo relativo y la razón de tasas de incidencia. La explicación, más que texto, está en el cuadro de la izquierda. Básicamente, eso ustedes como lo tratan de ejemplificar. De repente, al leer un poco de otro radio, pero realmente no nos lo recomendaría como una magnitud que ustedes quisieran calcular, menos que algo que quisieran observar dentro de un estudio. Pero siempre recordar cómo es que el RR se trata de interpretar, si va más de uno o menos de uno, si tiene que ver algo con el punto cero para hablar de una asociación inexistente, entre otros. Muy importante tener en consideración el cuadro en particular y ver cómo se trata de interpretar los RR. En ocasiones, el RR no está descrito, eso cuando el estudio no está para nada bien hecho, pero de repente le pueden encontrar algún tipo de utilidad en el resto de la metodología. Acá, para que no se confundan, tenemos una palabrita que es exposición, en realidad también le podemos poner como intervención solo para este caso, no se confundan mucho, yo sé que con exposición se referiría a alguien que estuvo expuesto a algo, pero que no estuvo en control de nadie en particular, pero en este caso es intervención nada más. Entonces pueden tener estas dos magnitudes, no se olviden mucho de riesgo relativo, es lo que mayormente se puede ver, la razón de tasas de incidencia es mucho más corto, no necesariamente lo ven o de repente pueden calcular ustedes mismos con los resultados que se tengan en el trabajo si es que se los dan. Creo que está mucho más enfocado en la parte de ver qué tan frecuente es un desenlace en particular o viene el otro dato, qué tan frecuente es otro desenlace en relación a lo que estaban estudiando previo a la administración de la intervención, puede ser farmacológica o quirúrgica. Ahora veamos los tipos de ECA. Acá sí me voy a poner a hablar un poquito de los sesgos, sé que no están descritos acá, pero es mejor hablarlos un poco acá. Hay cerca de entre 10 a 15 sesgos para cualquier tipo de estudio de intervención, es decir, para los ensayos controlados, aleatorizados y para los ensayos cuasi-experimentales o estudios cuasi-experimentales, hay entre 10 a 15 sesgos por cada uno de estos. Pero para no hacerles el cuento largo, en ocasiones, el uso de un instrumento de medición puede alterar los resultados posteriores, así que también sean conscientes de eso al momento de analizar muy bien un trabajo. El problema de ese sesgo es que requiere que quien lo lea tenga que ser un clínico experimentado en el campo de estudio de lo que trató el artículo. Sí tenía que ver algo con cardiología y medía en algún biomarcador, pero sí existía evidencia de que esa forma de medición podía alterar los valores si se hacía de forma repetitiva, digamos, cada mes, cada dos o cada tres meses. El clínico debe de saber eso, pero no hay una guía exacta que te diga cómo es. Tú tienes que tener un conocimiento profundo para poder detectar esas cosas. Y es también uno de los motivos por los cuales, sin un estudio experimental con varios puntos de corte a lo largo del estudio, es casi como un estudio longitudinal, muy, muy, muy similar, tiene esa separación de tiempo, para evitar que los resultados se vean sesgados por haber hecho algún procedimiento anteriormente, como parte también de la toma de datos seriada que se hizo durante el estudio. Como les he comentado, para que ustedes vean eso, no hay una guía, tienen que ser expertos netamente para poder darse cuenta de eso o leer eso con algún experto. Hay otros sesgos adicionales, como por ejemplo un sesgo que tiene que ver con la pérdida de participantes, no olvidar por consenso mayor de un 30% el resultado podría no ser confiable, pero también varía mucho el tipo de estudio que tengan. Simplemente no olvidar eso. Ahora sí, hablemos de los tipos de ensayo según varias clasificaciones. Aquí está, por ejemplo, el cruzado según el diseño, pero primero veamos la fase. Esta fase es archiconocida, súper mega archiconocida en realidad. Probablemente muchos ya la conozcan, la fase 1, la 4 y un preclínico. En un preclínico por lo general no experimentas en un ser vivo directamente, sino que todo es in vitro. Y ves otras cosas que pueden ser útiles para especificar mejor la parte de las fases posteriores. De la 1 a la 4 todos van a haber seguridad. Por eso esas palabras se andan repitiendo casi todo el tiempo. Solo que la cuarta es una fase, digámoslo, no oficial, digamos que es una fase latente, por así decirlo. Siempre está abierta, siempre están viendo ese tipo de fármacos. Para cualquiera que se les ocurra, digoxina, empaglifosina, dapaglifosina, tozolizumab, todo lo que ustedes puedan conocer, que ya tenga una aprobación por algún organismo de autoridad central o cierto prestigio internacional, sea C de la FDA, por poner un ejemplo, todos y cada uno de esos fármacos está en esta fase 4. Se les sigue vigilando para ver algún efecto que no haya sido visto durante la realización del estudio, de repente en 10, 20, 30, hasta 50 años. Eso es muy útil. Pero para el caso de la fase 1, 2 y 3, aparte de la seguridad, lo único que aumenta también es la cantidad de personas. Lógicamente no le puedo poner una gran cantidad de personas a un fármaco si no sea su dosis. De ahí que en la fase 1 no veamos principalmente esto. En la fase 2 veamos la eficacia según la dosis planteada y en la fase 3 sigamos viendo más sobre la eficacia y la seguridad solo que en un grupo mucho más grande. Eso es un poco de la fase. Esto es muy importante porque siempre lo ponen en los estudios que ustedes pueden leer. Lo que está en los costados, escúchenlo bien, lo que está en los costados son otras formas de aumentar la rigurosidad del estudio o ver otros objetivos. Veamos un ejemplo. El número de centros estudiados. Un icéntrico, un centro. Multicéntrico, más de uno. ¡Pum! Se acabó la definición. Pero esto es molesto porque si tú agarras más centros implicaría obviamente un mayor personal, implicaría un mayor gasto y por lo tanto mucho más juicio al momento de leer cómo se financió el estudio, de dónde salió y en qué participaba cada uno de los autores y o analistas del estudio. Y por otro lado, obviamente, hacer un análisis muestral para un multicéntrico es mucho más distinto. A veces pueden considerar un análisis por conglomerado o de repente utilizan otro tipo el maestro. Ahora veamos según el cegamiento. Aquí sí, aquí sí presten mucha atención porque esto sí lo van a ver porque hay una guía precisamente de cirugía relacionada a la gastroenterología. No te lo dice porque se supone tú ya lo sabes pero lo tienen que saber sí o sí. Ustedes verán, ¿no? No ciego, ciego, doble, triple. Muy bien. Empecemos por el más simple, el ciego simple. El no ciego va a ser el final, el ojo. Empecemos por el más simple, el ciego simple. ¿A quién se cega primero por default, por consenso, por característica, por definición? ¿Al paciente? Es el paciente el que no sabe si lo que está recibiendo es una pastilla con azúcar o es el fármaco de estudio, ¿no? Al menos eso sí tiene definición. Pero los otros dos, no. Especialmente el doble ciego. Aunque ustedes no lo crean. El doble ciego no siempre se refiere al paciente cegado y al operador cegado. El operador es en este caso el que le va a dar la intervención y o placebo. Es decir, si yo como operador puedo ser el enfermero, puedo ser el médico, pero no soy parte del equipo analista, no soy consciente de que este fármaco que le doy es o no es el placebo o es el fármaco, probablemente no altere mi conducta, ¿no? De repente yo sé que este fármaco le puede ayudar a este paciente, pero al ser consciente de que esto es un placebo quizás cambie mi lección. Ah, bueno. Eso sería un doble ciego. Pero hay estudios en los cuales cuando hablaban de doble ciego se referían a que solo cegaron al paciente y cegaron al analista. Bien. Entonces, mucho ojo con el doble ciego. Cuando ustedes vean esa palabra doble ciego en el estudio de ensayo clínico, fíjense bien quiénes fueron los cegados. Nada más eso. El triple ciego es, me aglomera los tres principales, ¿no? Doctor principal, el paciente. Entonces, un actor principal, el operador. Y el tercer actor principal, el analista. Recordemos, los cegamientos no son exclusivos de los ensayos controlados y lectorizados. También se pueden utilizar en otro tipo de trabajos. Por ejemplo, yo puedo cegar al analista en un trabajo que tenga que ver con un estudio observacional de personas con VIH, ¿no? Yo no querría que el analista sepa quiénes fueron y lo pueden mascarar. Ah, muy bien. Pero obviamente eso no catáloga como un triple ciego, ¿no? Simplemente estoy cegando a uno de los participantes o uno de los analizadores de los datos. Perfecto. Entonces, el triple ciego, ¿qué es lo que hace? Bueno, tiene que haber un externo que pueda cegar los resultados o una forma computarizada de hacerlo. De manera que, el que analice los datos no sepa a quién corresponde eso que está analizando, pero lógicamente tiene que haber una forma de romper el cegamiento por si ocurre algún resultado adverso y el más grave de todos ellos, ¿cuál es la muerte? Muy bien, hasta ahí terminan los ciegos. Ahora veamos el que no es ciego. No es ciego significa, bueno, que el médico, el analista, todo el mundo sabe qué cosas recibió, incluso el paciente. ¿Eso se puede hacer? Sí, sí se puede hacer. ¿En qué contexto se puede hacer eso? Cirugía. No le puedes decir al paciente, o al menos legalmente no podrías hacer eso, que le vas a hacer una cirugía, pero no le puedes decir de qué, o que es relacionado a su malestar, pero no le puedes especificar específicamente qué se le va a hacer, porque si no, no te podría dar su consentimiento informado. Y el hecho de hacerle firmar un consentimiento informado sin que el paciente haya sabido sobre los riesgos, bueno, prepárate para aparecer en cuarto poder, ¿no? Entonces, ese es el problema, los estudios quirúrgicos tienen esta naturaleza, no son ceos, tampoco le puedes llegar al cirujano, no le podrías decir, mire esto, usted va a saber qué va a operar una vez que esté en sala de operaciones. O usted va a operar a ciegas, no, no le puedes hacer eso. En teoría, los analistas sí podrían hacer ello, pero también ahí viene otro problema, ¿no? También pueden hablar de no cegamiento cuando los dos primeros no fueron cegados, es decir, el paciente y el que hizo la intervención. Si estos dos no están cegados, pues no lo haríamos de un ciego simple si el analista sí lo está, ¿no? Por eso acá ya le consideran como un no ciego, porque el chiste de hacer el cegamiento es que los pacientes en cuestión no sepan nada de lo que está pasando. Ese es el ciego simple. Pero el hecho de que tú no le hagas eso, pues lo cometen en un no ciego, independientemente de si el analista fue cegado o no. Es muy importante ello porque cuando vemos guías de práctica clínica, por ejemplo, guías para colisititis, para diagnóstico de colidocolitiasis, pancreatitis aguda, en algunos casos se trataban de intervenciones quirúrgicas, ¿no? Colistectomía laparoscópica versus colistectomía abierta. Y ustedes pueden verlo. Si entran a las guías Tokio 18 van a ver allí un forest plot que pasa por el rángulo de no efecto. Digo, rango de no efecto. Pero igual los autores concluyen como una recomendación con una fuerte calidad de evidencia. Ahí lo pueden ver. Es un efecto muy claro. Pero bueno, probablemente la mayoría de médicos no veamos mucho eso, siempre y cuando no sepamos tanto de los trabajos de investigación. El resto de aquí no tiene que ver principalmente sobre otro tipo de casos. El segundo financiamiento tiene que ver más con la ética. Independiente, no independiente, no hace referencia a si yo me pagué el estudio o me lo pagó otra persona. Mayormente hace referencia a si esto puede tener un potencial conflicto de interés. Pongamos un ejemplo, la empresa farmacéutica financia el estudio, entonces es dependiente, es no independiente. Perfecto. Otro ejemplo, fue el Estado alemán quien financió el estudio, también es no independiente. Ah, no, me equivoco, es independiente. ¿Y por qué? Pues si el Estado le está financiando, bueno, en teoría el Estado no se va a malabrir aquí. Consideramos, eso es muy interesante, que cuando es un órgano estatal que tiene su propio proceso regulatorio y es el que ha financiado el estudio, se entiende ya por consenso que no hubo una alteración o un intento de presión para alterar los datos, de ahí que podamos considerarlo como independiente. Pero ojo, eso no significa que no se va a mencionar sobre de dónde salió la plata. Pero quiero que tengan en consideración eso. Si tienen un estudio que tiene un financiamiento estatal de algún Estado en particular, considerarlo como independiente, pero tiene que estar escrito. Y no independiente cuando trata de ver con un aspecto de economía, no se sabe que esto es un negocio y como tal, ese financiamiento forma parte de la inversión, como el caso de una empresa. El diseño, esto es lo más molesto en realidad. El paralelo es el que todos conocemos, tu grupo control, tu grupo de exposición. El cruzado es cuando tú haces un cambio durante el estudio. Ojo, no se hace en todos los casos, se tendría que tomarse a ese trabajo en biología principalmente. Y el factorial puede hacer un mixto, o sea, un combinado de los dos, o puede tratar de ver otro tipo de objetivos. Principalmente los dos, más que todo el paralelo es el más usado, el cruzado no tanto. Y el factorial, wow, vaya Dios a saber cuando vemos uno de nuevo. En lo que refiere al tercero, cambia mucho lo que estamos comentando. Veamos un último, por ejemplo, el de diagnóstico. El tercero, no un estudio de diagnóstico. Un estudio de diagnóstico es aquel que quiera validar un instrumento o una nueva metodología para diagnosticar una enfermedad. Lógicamente la comparas con el gold standard de diagnóstico, ¿no? ¿Esto último es importante? Sí. ¿Dónde? ¿Dónde será importante? En nuestro país. ¿Por qué? Porque de repente el diagnóstico se hacía con resonancia magnética pero en mi hospital solo tengo rayos X. Ah. O de repente estoy en la posa, ¿no? Entonces, el hecho de que tú puedas leer muy bien un estudio de diagnóstico para que puedas saber cuál era su sensibilidad y su especificidad para saber qué tan cerca o qué tan lejos estás de la respuesta es importante. Esto último digo que es muy complicado porque si bien utiliza lo que hemos comentado antes, o sea, agarra un grupo, luego otro grupo para ver a cuál le va bien según el método que estoy utilizando y lo comparo con el Gold Standard, tiene aproximadamente ocho indicadores, ¿no? De los cuales cuatro son ampliamente conocidos. La especificidad, especificidad no. Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Los dos primeros son los que todo el mundo está acostumbrado a leer en un estudio, ¿no? Sensibilidad de tanto, especificidad de tanto. Pero los últimos dos, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, es decir, la probabilidad de que esa persona, si me sale positivo, realmente esté enferma y su contrario, si me sale negativo, realmente esté sana, cambia mucho según la incidencia y la prevalencia de una enfermedad, mientras que los dos primeros, ¿no? Por ahí que si es un estudio que se validó en Reino Unido, se puede aplicar con toda confianza acá en Perú. Pero si queremos hacer parte de una validación de un nuevo estudio diagnóstico, querremos también utilizar la incidencia y la prevalencia de una enfermedad y eso lógicamente puede cambiar un poco del BPP y el BPN. Muy importante, ¿no? Esto tiene otro tipo de diseño, como se habrán podido dar cuenta, es un mundo, lo que les he comentado es solamente una pincelada pequeña, esto da para todo un curso en realidad, pero bueno, no nos veamos mucho en este último. Los dos primeros es con la temporalidad, ¿tú qué quieres? ¿Quieres prevenir o quieres tratar? Tratar es que el desenlace ya se presentó, y el profiláctico es ver que se prevengan. Por lógica, nunca vas a tener necesariamente una intervención que prevenga todos los casos, pero que al menos tenga una amplia eficacia para prevenirlos, ¿no? Entonces, ahí utilizamos un profiláctico y un terapéutico. Tienen alguna que otra distinción, pero piensen que la forma en cómo se miden es igual. O sea, vas a tener un grupo expuesto, un grupo no expuesto y vas a ver cuánto se desarrolla en el desenlace en ambos grupos. En los dos, haces lo mismo, solamente que va a cambiar un poco de cómo haces las mediciones, cada cuánto tiempo, entre otras cosas. Un profiláctico es un poco más complicado porque tú querrías tener un grupo expuesto al cual tiene la intervención profiláctica para ver cuánto tarda en presentar la enfermedad. Si va a tardar 5, 10, 20, 50 años, los profilácticos suelen ser más extensos, los terapéuticos no tanto. Bueno, ya hemos hablado un poco de los tipos de ECA. Ahora veamos su clasificación según la hipótesis. Cuando hablamos de las hipótesis, hay todo un amplio mundo, ¿no? Hipótesis específica, general, primaria, secundaria. Hoy día, olvídense de esa clasificación. Ahora veamos un poco de las hipótesis de ensayos clínicos. Esto tiene algo que ver, sí, porque les permite un poco entender a qué estudio están enfrentando. Normalmente, en la sección objetivos o sección metodología o incluso en la resumen del estudio antes de leerlo a fondo, ya les indica qué tipo de ensayo fue según la hipótesis. Si fue de superioridad, de equivalencia o de no inferioridad. En el caso de superioridad es lo que les he comentado, ¿no? Cuando yo propongo un nuevo tratamiento, lo comparo con el Gold Standard de tratamiento, entonces voy a tratar de ver que la hipótesis vista en esta línea llegue, los resultados lleguen a cruzar ese umbral. Entonces yo diría que digamos A es superior a B. En el caso de equivalencia se supone que yo no tendría que mostrar que en el caso de las dos hipótesis, es decir, superior o inferior, ninguna de estas se tiene que cumplir, dándome por consiguiente que son equivalentes. Y para hablar de equivalencia, ambos tienen que ser efectivos y como tal tiene que pasar por el rango de un efecto. Y el tercero es uno en el que pasa por el rango de un efecto pero que me cumple, o bueno, que no cumple en este caso la hipótesis. ¿La hipótesis cuál es? Es lo mismo que este cuadro, ¿cuál es? Que sea superior, pero si pasa por el ángulo o por el rango de un efecto, entonces no puedo afirmar que sea superior, por lo tanto es lo contrario, no inferioridad. Este juego de palabras es importante porque si bien parecería no tener mucho sentido en nuestro idioma, los gringos es americano, sí son muy buenos con este término, de negar cosas. El hecho de que un trabajo o un fármaco sea no inferior implica que tú lo puedes utilizar pero no sabes qué tan malo es respecto al fármaco que ya se venía utilizando. En cambio, los de equivalencia te da igual cuál buses, los dos son iguales. Muy importantes. Bueno, veamos entonces las guías internacionales para poder redactar. Vamos a... Disculpen que tengo un poco de ruido de fondo. Muy bien, ahora sí. Yo sé, puede haber personas acá que estén mucho más versadas en esto que voy a comentar. Lectura crítica no es lo mismo que redacción científica. Esto que les estoy presentando es la forma en cómo se redactan, pero la lectura crítica no necesariamente es igual. Es decir, ya cambian en algunos aspectos, ¿no? ¿Por qué les estoy presentando esto en particular? Bueno, normalmente tú sí tendrías que saber cómo se debió redactar antes de ponerte a criticar, es decir, a utilizar la lectura crítica, que también tiene sus propios instrumentos, ¿no? Por ese dato he preferido presentarles primero las guías de redacción antes que las guías de lectura y ver ese último aspecto más adelante en esta misma sesión. Bueno, lo que les he mostrado acá es ampliamente conocido. En cualquier curso que se aprecie de investigación siempre lo ponen, el Equator Network, que no es más que un repositorio. ¿Un repositorio de qué? De guías. De guías, 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 guías. Es para la redacción de todo tipo de estudios. Acá está todo lo que ustedes se puedan imaginar. De estas guías solo vamos a hablar de unas dos. Las guías Arrive para cosas experimentales, la que les he comentado que no hace una aleatorización, pero tiene una metodología igual, solamente cambia eso, nada más la aleatorización. Y las guías Consort, que están en la siguiente diapositiva. No les quiero hacer mucho letra con esto, notarán que son extensas solamente en sus ítems y su aplicación es mucho más complicada al momento de leer críticamente un artículo. Es decir, si ustedes quieren hacer una comprobación de qué tanto se acerca una guía de redacción versus una guía para la lectura crítica, directamente para ello. Pero en esencia, ustedes lo único que se tienen que recordar de esto es mucha parte de la metodología. Dos cosas, la parte ética y la parte de financiación. Hay una tercera, pero está incluida en la parte de la metodología, que son la definición de participantes y otras cosas más. La ética se refiere a cómo se guardaron los estudios y la parte de financiamiento es cómo se financió el estudio. Suena un poco a definición de diccionario, pero esto tiene un valor incalculable, lo que les he estado comentando varias veces. Si tú no estás seguro de cómo se financió el estudio, por más de que veas una metodología impoluta, por más que los resultados luzcan prometedores y por más que te juren y te juren que hubo un comité independiente, pero con un financiamiento francamente sospechoso, peor aún si tú ya tenías cierta alerta sobre la empresa que lo ha financiado, lo más probable es que no quieras utilizar esa referencia para justificar algo en particular. Y eso normalmente es lo que te pide la guía SREP, que exista un financiamiento adecuadamente descrito y que te digan qué hizo cada quien para no caer en errores posteriores. Si por poner un ejemplo se menciona que el financiamiento se dio por parte de una empresa, pero ellos te aseguran que la empresa no tuvo nada que ver, probablemente sí tuvo algo que ver. Un dato importante que escapa mucho a esta sesión es cuando, por poner un ejemplo ya dentro del mundo de la medicina basada en evidencias, pero en su versión express, normalmente los médicos, ojo al dato, no suelen también informarse de un nuevo tratamiento leyendo el estudio, sino porque en un congreso X se presentó el fármaco, obviamente se presentó el estudio, pero ahí hay un alto riesgo de sesgo, porque todo está financiado por esa empresa. Como lo notarán acá, el médico por lo general no está tan bien capacitado para poder reconocer cuando está frente a un accionar con potencial conflicto de interés, netamente ello. Uno de los ejemplos va a tratar precisamente de esto, no se preocupen, veamos a la siguiente que es la console. Si bien la anterior ya tenía las guías ya listas, esta se actualizaba entre comillas, digámoslo así, de 2010 a la última casi no tiene muchos cambios en realidad. Solamente que el estado, en este caso la declaración consort, como les he comentado, ha tenido que otro cambio pero no demasiado, es la forma como ustedes van a querer redactar un estudio experimental para no llegar al error. Lo único que cambia aquí es esa palabrita aleatorización, porque entre los dos hay intervención, los dos pueden tener también grupitos para el subanálisis, pero lo que cambia entre uno y el otro es simplemente el cómo tú aseguradas ya que la aleatorización se haya seguido de cabo a rabo y que también tuvieras lógicamente una forma de romper el ciego en caso esto se requiriese y también como es un estudio aleatorizado también requerías un muestreo relativamente bueno para poder encontrar resultados primero estadísticamente significativos y segundo clínicamente relevantes. Aprovecha esta diapositiva para hablarles de eso último. El hecho de que esté aleatorizado lo vuelve más confiable, pero los resultados pueden ser uno de dos o te importan o no te importan y no te importan si es un estudio que no tiene resultados estadísticamente significativos y te importan si es lo contrario pero cuando es un estudio estadísticamente significativo puede que los resultados no hayan sido tan fuertes es decir minúsculos menospreciables por más de que hayan sido con un p menor a 0.05 eso está muy bien entonces ahí surge un nuevo concepto el clínicamente relevante el problema de clínicamente relevante es que es tan ambiguo que no tiene una definición exacta es decir tú no puedes mediante la literatura saber si un resultado es clínicamente relevante o no eso es imposible de hacer eso solo puede hacerse cuando hay un grupo de expertos que se ponen a hablar de por un lado experiencia clínica y pueden determinar lógicamente argumentando con toda la evidencia que puedan que un desenlace es clínicamente relevante en un estudio en particular si por ejemplo en un estudio que habla sobre sobrevida es decir cuántos años más vive tu paciente luego de la intervención en un estudio te dice que hay una asociación estadísticamente significativa para una sobrevida de 6 meses ya y otro que habla de estadísticamente significativo pero para una sobrevida de 5 años está muy bien mientras que en un caso un paciente puede sobrevivir 6 meses y probablemente no siempre sea el caso para varios pacientes en el otro no solo vas a tener 5 años de vida sino que lo más probable es que sea casi seguro 100% casi seguro que los primeros 2 años de vida no presenten mayores complicaciones lo que lo hace mucho más efectivo y mucho mayor le da mucho mayor sustento ¿no? normalmente eso es lo que se suele utilizar para escribir también la parte de las guías de práctica clínica cuando hablan de con qué medicamento se beneficia más no solo hablan del beneficio en sí es decir mejora de la calidad de vida entre otras cosas sino de que ese beneficio haya tenido un rango aceptable para poder ser considerado como tal el medicamento que más lo beneficia porque puede haber medicamentos que te den un amplio beneficio pero en un tiempo extremadamente largo o medicamentos que sean muy buenos pero extremadamente caros lo que hace que cambien por ejemplo guías de práctica clínica que se hacen acá que tienen sus distinciones con guías europeas o extranjeros pero bueno veamos una aplicación práctica este es un artículo que en realidad siendo honesto con la transparencia no es que yo lo encontré por allí en realidad yo lo vi este en uno de los tantos entrenamientos que tuve pero tiene algo muy importante no vamos a ahondar mucho en el trabajo solamente quiero que veamos solamente esta primera parte esto ojo ojo al dato se trata de un estudio de intervención pero que está escrito como si fuera un estudio observacional en este caso un observacional retrospectivo quieren ver primero el desenlace y luego ver las exposiciones perfecto entonces el problema del trabajo como les dije no vamos a analizar a fondo todo el trabajo solamente quiero que nos fijemos en lo chiquito y en lo útil que puede ser revisar algunas bibliotecas o en este caso páginas de internet para ver alguna que otra triquiñuela como les digo la idea de este trabajo era ver una intervención era intervención de un un utensilio de cocina que estaba hecho en hierro y cuando tú cocinabas parte de ese hierro se liberaba y tú lo consumías aclaro que el hierro era apto para consumo humano ¿ya? la idea del estudio era validar esa intervención para la reducir para reducir la anemia ferropénica en niños muy bien y no solo eso uno de los principales efectos que este estudio tuvo fue que varios autores lo citaron para empezar a decir que sí deberíamos de utilizar este producto que le va a costar al estado que le va a comprar a una empresa y que va a salir de nuestros impuestos para poder mitigar los efectos de la anemia ferropénica en el Perú está muy bien está ok pero si analizamos un poco este estudio ojo de anemia ferropénica en teoría tendría que haber analizado covariales y todo ¿no? pero notaremos algo en particular está arribita pero he utilizado cuadritos para que lo vean mejor es de aquí la Tropical Medicine and International Health es una revista que se centra en enfermedades infecciosas muy bien perfecto un estudio de anemia ferropénica en una revista de enfermedades infecciosas es muy extraño ¿no? especialmente si es una revista más de enfermedades tropicales muy extraño todo eso segundo cuando hablamos de la declaración de conflictos de intereses como les he dicho importa mucho la metodología sí pero te pueden engañar fácilmente en ese dato pero justo en la declaración de intereses por algún motivo suelen cometer errores lo que les dice acá en este cuadro de abajo es que ellos niegan que las empresas hayan influido o metido mano en los resultados del estudio básicamente te dicen que la integridad de los datos está conservada muy bien pero es raro que lo pongan así normalmente cuando puede haber potenciales conflictos de interés te dicen bueno esto Pepito et al o Pepito de su lema trabaja para la empresa buenos valores y bueno él está siendo pagado por esa empresa y su rol en el estudio fue ese pero no te dicen ah bueno esto puede afectar el estudio o no negamos que esto pueda pasar simplemente te lo mencionan y ya está a eso le llaman declaración de intereses positiva mientras que esto estamos viendo acaso una declaración de intereses negativa donde buscan negar bueno como les he comentado los autores niegan completamente que la empresa en particular o las dos empresas tanto la que fabrica como la que ha comprado el producto hayan participado en el estudio de alguna forma sin embargo hay un último dato la filiación número 2 que pertenece a la ONG en particular presenta a dos autores es a Wayne y a un tal Karen puede ser hombre mujer se lo juro cuando se trata de estadounidenses cambia bastante pero el punto es que Wayne es el fundador de esta ONG y el fundador de la ONG participó en el estudio si ustedes leen el artículo es decir si ustedes lo buscan porque esto es un open access basta con que le tomen un screenshot a la diapositiva lo googleen y encuentren el estudio sacan como conclusión que sí que el pescadito ha funcionado aunque las tablas dos o tres si no me recuerdo la que habla sobre un análisis de regresión mostrará que el leaf que es como se le llama el lucky iron fish el pescado de hierro de la suerte no necesariamente salió como ellos esperaban en realidad pero igual lo han seguido citando otros autores si ustedes lo buscan en google para ver que en sí el artículo ha sido citado varias veces en nuestro contexto pero como un ejemplo de algo que se ha hecho y que debería volver a repetirse extraño esto lógicamente pasa cuando lo que les dije en un inicio estamos acostumbrados varias veces a solamente leer los resultados no leer nada del estudio en sí y simplemente decir oh miren un artículo publicado en una Q1 como es esta revista afirma que tal intervención es efectiva para tal desenlace perfecto como último esta es la diapositiva que les prueba lo que les dije ahí está el nombre del diseño y ahí está el cargo que tienen dentro de la misma ONG es un claro conflicto de intereses ¿verdad? pero bueno esta es una mala ciencia es una mala ciencia aquí ojo no estamos hablando de la metodología del estudio de los resultados tal cual no simplemente estamos viendo que independientemente de lo que hayan encontrado no podemos confiar en los resultados porque de pronto o bueno de plano nos están mintiendo de una forma bastante molesta en realidad porque es bastante fácil descubrirlo mucho ojo con eso estamos viendo recordo una vez más un estudio publicado en una Q1 indexada en Scopus que ha pasado por un proceso de revisión por pares pero bueno veamos el siguiente ejemplo este es el final hay una diapositiva adicional pero eso solamente para hacer algunas recomendaciones al momento de hacer un poco de práctica este estudio de malo no tiene nada pero no entra tanto en un clínico aleatorizado pero si entra en un controlado aleatorizado entre comillas entre comillas es tarde es tarde de ganar de ganar de ganar de ganar sí de ganar oye a ver sí Dios mío a ver vamos a ver ya listo muteado o como dicen los youtubers le dimos van por fantasma bueno a ver veamos la aplicación práctica número 2 este estudio de malo no tiene nada y de hecho les voy a poner los cuadros de texto que les he preparado primero para presentarles un DAG hola DAG díganle hola al famoso DAG y el primero al título que les pone mientras que el anterior vamos a ver el otro mientras que el anterior te habla de impacto colaborativo mientras que el anterior te habla del impacto este no hace un título muy ritmo mantellan quizás sea no forma parte de un criterio pero normalmente ustedes pueden reconocer un estudio chicha solamente por el título y segundo les dice qué tipo de estudio es un estudio perspectivo de cortes muy bien perfecto con eso entonces lo principal los estudios relativamente bien hechos y que tratan sobre intervenciones de salud pública como fue el estudio anterior ya te suelen decir sobre el tipo de estudio tampoco te tratan de hablar mucho de impacto salvo que tenga evidencia suficiente para comentarlo y esto es algo que es muy muy interesante si alguno está haciendo alguna tesis ahí tienen una idea el famoso bolsa familia bolsa familia para no meterles mucho cuento es un programa de brasil para la tuberculosis en el cual se le paga a los participantes es decir a las personas con tuberculosis para que se traten ejemplo yo tengo tuberculosis ya diagnosticada muy bien pero soy pobre y no me alcanza para poder pagar el transporte e ir al centro que me va a dar el medicamento gratuitamente o si yo gasto en pasajes no voy a tener para alimentarme a mí o de repente a mi familia entonces la idea del bolsa familia es ayudar justamente a estas personas de manera condicional es decir condicionado a que terminen el tratamiento para que el tratamiento en sí sea exitoso y disminuir por lo tanto la baja adherencia que existe obviamente en enfermedades de larga data como la tuberculosis ya conocen el esquema 6, 9 a 12 meses es bastante largo y los efectos a veces son peores entonces ya de por sí hay muchos problemas con el fármaco ya imaginarán pues como es el poder mantenerse cuando uno es pobre entonces esto de bolsa familia no es un agente biológico bolsa familia no es un dispositivo es una intervención social socioeconómica y lo que han hecho los autores del estudio es simplemente analizar uno de los tantos rounds que tiene bolsa familia bolsa familia es hace todos los años pero lo que han hecho es esperar a que empiece el próximo round y empezar a analizar la diferencia entre el estudio mal hecho que tenemos en la anterior y un estudio que también se publica en una G1 como es el Lancet de Global Health lo primero lo primero ellos hacen un análisis por covariables obviamente también identifican la variable ancestro dentro del DAG no vamos a comentar mucho de eso ahora pero si tú puedes llegar a saber que uno queda claro cuáles son las variables que pueden intervenir en el desenlace estudiado por un lado tenemos el programa bolsa familia por otro lado también tenemos la tuberculosis bueno o los desenlaces de tuberculosis recordemos que entre A y B hay un montón de pasos y cada paso o cada covariable puede estar influenciada por otras más incluso algunas pueden tener relación con más de una que tenga relación directamente con la variable independiente y con la dependiente como es este caso del ambiente bueno sirve de algo si tú lo sabes interpretar si no lo sabes interpretar probablemente no te sirva de mucho este es el típico artículo ojo al dato que algún clínico que no conociera mucho de investigación si podría utilizar sin mucho miedo equivocarse porque como tiene el prestigio de Lancet probablemente no no se equivoque mucho pero Lancet también tuvo sus artículos proscritos tiene su lista negra la carta del editor que aseguraba que las vacunas te daban autismo es una de ellas eso se publicó hace ya como tres o cuatro décadas así que no se confía mucho tampoco solamente con esto terminar sin tener que leer mucho el artículo por el mero hecho de ver cómo está estructurado el título y cómo está estructurado el análisis de las covariables para siquiera empezar a ver el análisis final ya nos da a entender que hay una gran confianza en los resultados que se han obtenido muy muy útil en realidad veo que han dejado algunos mensajes voy a ver si son preguntas ok bueno les comento si tienen alguna pregunta también pueden dejarlo en el chat o también prenden sus micrófonos al final de esta sesión les decía eso del tema de tesis porque gente hay como estos programas un montón a lo largo del mundo así que una revisión sistemática y un meta análisis de esto sería de gran ayuda para Latinoamérica nada más eso muy bien considerando todo ello ya podemos tomar una decisión siempre y cuando estemos seguros de que el estudio está bien hecho en todos sus aspectos como dato adicional algunas revistas ojo al momento de escribir al momento de leer también van a ver una sección que dice ética lógico claro pero de inicio o sea antes de que siquiera se pongan a discutir todo ya están viendo la sección de ética porque como les dije hace varios minutos en teoría la ética es lo más importante y por eso algunas revistas te lo piden ya de inicio nunca se olviden del CUI investigador en realidad esto les da como que un resumen de cada diapositiva ahora veamos el CUI chactado bueno y ¿qué tiene que ver un CUI chactado? bueno pues es importante no desconocer mucho de la metodología como les dije esta metodología es netamente conceptual no es necesario que sean súper expertos es cierto que para una cosa así como para ver si de alguna intervención puede haber alterado los resultados y que para eso tengas que ser alguien muy experimentado en el área de estudio pero si no fuera el caso probablemente ustedes si puedan utilizar mucho la valoración dentro del curso en general metodología Great Delphi también se va a incluir o entiendo que también se incluyó parte de cómo se hace esa gradación de la evidencia según los resultados y la metodología misma del estudio pero ojo ¿a quién sí le podría pasar que sería CUI chactado bueno a un tomador de decisiones? un director de direza dirección regional de salud o ministro o presidente de salud o cualquier persona que tenga en su poder la capacidad adquisitiva tenga poder de gasto y que de pronto no sepa leer o contrate asesores pésimos puede terminar metiendo la pata ¿no? al momento de hacer alguna intervención que no tenga mucho sustento que digamos un ejemplo de ello son los análisis costo-beneficio de lo cual les he comentado mejor les presento esos cuadros ahora es justamente el costo-beneficio de aquí intervenciones como Caliwarma ya han sido analizadas para ver qué tanto disminuyen la desnutrición infantil y se ha visto que sí que sí las reduce pero cuando hablamos de costo-beneficio es ver si yo le pongo un millón de soles más ¿habrá una disminución mayor? o sea ¿habrá menos casos? ¿aumentarán los casos? porque si se han estado con los casos así o disminuyen pero no mucho entonces a eso le llamamos el costo-beneficio si ustedes quieren ver ojo en un estudio que ya les dice que tal medicamento es mejor que el medicamento B para tratar determinada enfermedad yo les recomiendo bastante que vean mucho el costo-beneficio en términos del NNT número necesario tratar y también en términos del costo ¿no? los estudios de costo-beneficio para que no se rompa mucho el coco cuando los estén leyendo son modelos matemáticos no lo hacemos nosotros ni siquiera en epidemiología normalmente lo hacen los economistas ¿no? economistas de la salud ellos son los que te suelen decir si es efectivo o vale o no la pena gastar el dinero para comprar estos fármacos ¿no? pero normalmente esto lo utilizamos más para salud pública por eso les dije mayormente les importa este tipo de casos y son principalmente los llamados a aplicar la MBE de manera más prominente los tomadores de decisión o las autoridades en salud pública así que para evitar terminar como Lucía sepamos muy bien a qué nos enfrentamos y sepamos muy bien lo que está sucediendo lo que vamos a decir obviamente entendiendo todo lo que hemos leído suena un poco vago sí, eso es cierto pero no hay mejor forma de resumirlo y obviamente implica que hay toda una ciencia detrás nada más eso muy bien eso ha sido todo por mi parte voy a detener esta parte de compartir muchísimas gracias Carlos por tu ponencia no sé si alguno de los presentes tuviera alguna pregunta este es el momento para que Carlos nos hable ah sí hay por ejemplo Diana está aplaudiendo creo ah está aplaudiendo sí o no sé si alguien tiene alguna pregunta alguien que se anime chicos algún valiente de repente un valiente un valiente hay premio al que pregunte el certificado gratis bueno Carlos me parece que todo ha quedado bastante claro realmente te agradezco por la ah sí hay una pregunta a ver ¿la quieres leer tú o la leo yo? yo la leo ok discúlpeme participante si lo leo un poco más el nombre dice Moschelen Moschelen Mamani Ticona nos dice obviamente he pedido las disculpas del caso no sé lo que está acostumbrado a leerlo así pero bueno buenas tardes doctor gracias por su ponencia mi pregunta era sobre alguna recomendación para practicar lectura crítica ah es buena pregunta es una pregunta muy obvia en realidad pero como nadie la hace es muy muy buena ¿se acuerdan que les dije sobre lectura crítica que hay instrumentos ya el problema es los instrumentos que están incompletos o sea no aglomeran todo lo que tú tú quisieras entonces ¿qué sería la situación ideal? o sea ¿cuál sería la mejor recomendación? y en base a eso vamos a agradar un poquito lo más recomendado es que tú tengas uno tu instrumento a la mano y dos un metodólogo a tu costado entonces de forma que tú vas leyendo vas discutiendo con tu metodólogo y te vas dando cuenta de algunas cosas por poner un ejemplo pensaríamos ejemplo que en el estudio de la ENDES la encuesta nacional de factores sociográficos familiar si no me recuerdo disculpeme si no me acuerdo mucho la parte del acrónimo pero sí me acuerdo el nombre la ENDES pensaríamos que la ENDES está asesgada porque forma parte de los criterios de una lectura crítica saber si están asesgados o no los resultados no sabemos pero te dicen que la ENDES tiene un ingeniero que recopila todos los datos y tú como eres alguien nuevo dices oh no pues de repente el ingeniero era aprista y de repente cambian los resultados no pues normalmente no sales hacer ese tipo de conclusiones porque el metodólogo lo que te va a decir es no pues al ingeniero solo le pagan para analizar está sentadito y tatatatatatatam para eso están pagando en teoría no tendría por qué haber un sesgo es una aplicación de lectura de práctica es una aplicación de lectura crítica pero esa cosita que te estoy diciendo no forma parte per se del instrumento que puedes usar entonces mi recomendación es que tengas tu instrumento tu segunda que tengas tu metodólogo no tengo metodólogo solo tengo instrumento ya puedes pasar a la siguiente fase que es la journal club ahí analizan diversos estudios normalmente de enfoque más clínico entre varias personas que suelen tener también experiencia y ahí tú te puedes formar ya no tengo journal club muy bien consigues un amigo o amiga que tenga experiencia no tengo amigo o amiga con experiencia y ahí sí es un poco más más crudo por ejemplo hace un tiempo hicimos un estudio sobre las gps psiquiátricas y neurológicas del perú y la herramienta si no me recuerdo Amstar 2 no el agri el agri el agri que estábamos utilizando y parte de algunas de esas herramientas hay unas cosas que no estaban descritas y como en su momento no lo sabíamos pues estábamos cometiendo un error al momento de hacer las conclusiones por lo que lo que quiero decir con esto es que si tú no tienes alguien con más experiencia que tú sí la tendrías muy cruda para poder hacer una lectura crítica completa pero al menos si te serviría hacerlo de manera individual para que puedas tener cierta idea y también para que te plantees dudas que se la puedes elevar a una persona también con ya mayor experiencia obviamente esas serían mis recomendaciones que lo vayas graduando dependiendo de tu contexto bueno si eso es rato ok muchas gracias Moshe Leine Judy Vázquez cuéntanos hola 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 ¿se me escucha bien? más o menos más o menos más o menos ya sí disculpe sí disculpe pero sí me preguntan todo esto antes bueno eso es más antes en la elaboración y todo lo demás pero una pregunta al menos el tema de extrapolar los yatos en la práctica clínica los citados es un ejercicio que hace cada médico en sí o cada persona de salud al leer un artículo no hay en teoría todos sabemos y deberíamos publicarlas directamente pero el tema de extrapolar justo estos resultados en la práctica clínica no hay una forma algún mínimo indicativo a los oyentes porque hay quienes hablan buenos con los que se mencionó con las que se leen algo o escuchan de oídas pero en la realidad ocurre que le están africando y se basan justo en un aspecto de oídas pero el día estaba de si para el diálogo entonces en este caso yo recomendaría cuando uno ve esto y uno sabe que tiene un poco tiempo o sea lo que quiere pero cuando tú puedes oír también te vas a decir en un junto yo recomendaría que en este caso o cuando tú quieres sentir a la escuela al menos lo que nos dice Judy bueno a lo que entiendo ya me confirmará Judy es cierto interpretar los resultados de un estudio es complicado y para eso yo tendría que estar ampliamente formado mínimo maestría en epidemiología ya sea clínica o epidemiología ciencia epidemiológica como tal hay varias acá en Perú entonces yo para evitarme ese camino normalmente ¿qué es lo que suele hacerse acá en Perú? y creo que la mayoría lo hacemos incluso sin estudiantes si tenemos el acceso ¿no? up to date busco el nombre de mi enfermedad tratamiento ahí hasta me da la dosis pum se acabó ya hay un dato hay un dato segundo dato esto ya lo van a ver si están en el residentado o si tienen la suerte de participar en hospitales que tengan un comité un poquito más grande utilizan las GPC de hecho ya para responder directamente a esa pregunta normalmente para evitar que el clínico o el quirúrgico tengan que leerse todos los resultados es simplemente decirle qué va a hacer y esos estudios existen ¿no? se llama guía de práctica clínica GPC muy bien el problema es que las GPC tienen que estar muy bien estructuradas pero por el lado del médico si es que existe para la enfermedad que está estudiando simplemente agarra mira y dice ah ya para tal desenlace o para tal comorbilidad con tal enfermedad hay que darle esto si empieza a desarrollar tal complicación lo cambiamos a tal cosa entonces una GPC es bien 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 concisa ¿qué suelen hacer los médicos entonces? bueno agarran una GPC hecha en Israel en Jerusalén en Alemania y empiezan a hacer eso normalmente es una recomendación hasta cierto punto válida para poder hacer el tratamiento de una enfermedad en teoría lo que uno debería hacer para evitarse leer varios estudios o complicarse la vida es leer una GPC pero las GPC suelen estar a veces mal hechas por eso les comento del estudio de GPCs en Perú a veces mal hechas a veces muy bien hechas pero con una población demasiado definida y vuelve complicado extrapolarlo lo que nos regresa al punto de partida ¿cómo yo hago para saltarme esos pasos? lamentablemente no hay la única forma sería con una GPC pero si la GPC está mal hecha y tú no eres consciente de eso frito, frito, pescadito ¿no? por eso como les digo normalmente ustedes ven a los médicos aplicando su ciencia pues si no les está yendo mal es porque también es la información que hasta cierto punto se puede aplicar pero tampoco es que les esté yendo como ellos creen que va tampoco hacen análisis posteriores a los pacientes les dan de alta y eso espero parcialmente haber respondido esa pregunta así es una pregunta un poquito más complicada bueno muchas gracias en realidad no sé las preguntas de ti ok bueno creería que ya no hay más preguntas creo me parece que ya no hay más preguntas no sé si alguien más se iba a preguntar bueno Carlos muchísimas gracias por ser nuestro ponente de esta tercera sesión teórica de este curso y bueno también eres uno de los organizadores así que realmente eres una gran ayuda aquí por favor a los participantes llenar su post ya lo estoy pasando por el chat y nuevamente gracias Carlos por tu presencia aquí muchas gracias chicos me paso a retirar entonces hasta luego Carlos chicos por favor no se olviden de rellenar el post si no no se va a validar su participación recuerden que tienen que tener al menos 7 incluso puedo llegar a validar 6 de las 10 ponencias que se van a brindar en este curso así mismo también a los que están presentes solo para recordarles ahora tenemos el auspicio del comité permanente científico de la sociedad médico estudiantil peruana así que ahora es un curso auspiciado y certificado y bueno nada rellenen el post de chicos estará perturbrado al menos hasta las 5 5 y media más o menos que se van a